que la que mi gente soy yo cala sana la cutupla lo que hoy les voy a enseñar a ustedes un par de trucos de íntegra porque mucha gente dice no cara que tú hablo de locura tú no tienes vaso loco yo soy un genio que me dientan esos sumidos yo cojo view sin inyectar bueno déjame explicarle algo mucha gente se viene con la cotorra y cogen view con la y lo que en verdad están poniéndole robó hay mucho que yo agarra me viene con la cotorra no que cara yo 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 pago lo que me está para los que no saben si tú tienes un account como yo que yo abrí uno hace mucho pero inventando vi que es una la forma y lo solté pero gracias por yo abrir eso y invertir mi dinero yo tengo acceso como tuve aquí a ver tu act si para algunos saben tú puedes ver los años de todo el mundo es algo que el dinero abrió hace como tres años su nombre por favor no me ven a mí mintiendo digo que no yo pago es bro tú no pagas nada yo veo todo muchos de ustedes lo que pagan es robó de india cayendo sus páginas y por eso no tienen algo ritmo y nadie lo ve dije yo cara sana el del norte